Buenos días, buenos días a todos. Su Excelencia Paul Kagame, President of Rwanda. Su Excelencia Choi Moon-Ki, Ministro de Ciencia y Telecomunicaciones de Corea. Estimado y querido Doctor Hamadun Touré, Secretario General de la UIT, la ITU, distinguidos colegas, damas y caballeros. Es para mí un verdadero honor y un gran gusto recibir el premio del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en su edición 2014. Además, es un gran orgullo, de ser un gran orgullo significa recibir un premio junto con Su Excelencia Park Kun-Hei, Presidenta de Corea, y Su Excelencia Presidente de Rwanda, Paul Kagame, que además ha sido un muy querido compañero de trabajo en esta Comisión de Bando Ancha, que nos honramos en presidir los dos. Este año, el tema de la celebración es banda ancha para el desarrollo sostenible. Y pues es claro que el desarrollo sostenible es una gran necesidad global, pero también una gran necesidad regional. es una estrategia que debe optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles, tanto los de capital humano, esto es salud, educación, los recursos financieros, los cuidar del medio ambiente, la innovación, los recursos materiales, etcétera, propiciando un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable, pero con avance social. Y la banda ancha hoy es el ingrediente estratégico para lograr estos objetivos, que además ofrece igualdad de oportunidades para todos. El Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información fue instaurado para conmemorar la firma en 1865 del primer convenio telegráfico internacional y de la creación, como se ha mencionado anteriormente, de esta Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y, pues sin duda, que en 1865, hace casi 150 años, el telégrafo supuso una completa revolución a nivel mundial. Acercaba de forma sin precedente a personas y a países que hasta antes de esta tenía que ser con mensajes y comunicación transitando en forma física. Hoy, 149 años después, la banda ancha es el sistema nervioso de las telecomunicaciones y de la vida de esta nueva sociedad, de esta nueva civilización que ha sido transformada. La banda ancha es una infraestructura clave sobre la que construimos en tiempo real la comunicación entre naciones, el intercambio de ideas entre personas y grupos, las experiencias, bienes, servicios. Y es la infraestructura que permite definir e implementar políticas y acciones para la inclusión social. Es cambiar totalmente la educación, la forma de dar servicios de salud, lo estuvimos viendo en el video de… en Ruanda, como han hecho tantas transformaciones en la producción agrícola, en la salud, etcétera, en la seguridad y sobre todo para acelerar el desarrollo sostenible y participativo. Esto es precisamente una línea de trabajo que hemos promovido a través de las empresas del Grupo de América Móvil, con las cuales hoy estamos conectando a muchos millones de personas en varias regiones del mundo, proporcionando una plataforma para que puedan comunicarse, educarse, cultivarse, entretenerse, hacer negocios y acceder a innumerables servicios y aplicaciones. Por eso, en la actualidad, este sector constituye un poderoso motor de las economías modernas. Es la industria que marca el paso a las demás y que propicia la reingeniería en una gran gama de instituciones para mantenerlas competitivas y accediendo a las nuevas tecnologías e innovaciones. Muy importante la aportación de las telecomunicaciones al avance social. En particular, la banda ancha está permitiendo transformar a comunidades marcadamente desiguales, contribuye a igualar el acceso a las oportunidades, conecta poblaciones de bajo nivel educativo a los grandes acervos y técnicas de aprendizaje, conectando a pobladores dispersos y pequeños a las oportunidades de producción y comercialización, vuelvo a repetir, en el video del presidente Kagami lo vimos, y conectando a ciudadanos con servicios gubernamentales. Esta es, sin duda, una tecnología que ha transformado al mundo y está cambiando a la sociedad de la sociedad industrial, de la sociedad postindustrial a una nueva civilización. Por lo cual, la inversión en banda ancha debe ser un imperativo económico y social. Debemos todos contribuir para que se realicen todas aquellas inversiones, se materializan tanto en los montos que se requieran para permitir que la banda ancha sea accesible a todos, que ha sido uno de los objetivos de esta comisión que tiene ya cuatro años trabajando intensamente y nos permitiría esto aprovechar la dinámica, la innovación que se está realizando en este sector, en las tecnologías que se están desarrollando, en el aumento de la velocidad, etcétera. El rol claro de la banda ancha como herramienta de desarrollo social es también de inclusión digital. Esto es un eje importante de las ejes desarrolladas a través de todas las empresas, fundaciones, instituciones y organismos internacionales que están trabajando con este fin y que se han sensibilizado de la importancia que significa esta conexión de toda la población, dar acceso a toda la población a esta conexión. Se ha ido incrementando, señalaba nuestro querido líder que es el que nos pone a trabajar en este sentido y que sin duda ha sido muy exitoso, el doctor Jamadón Touré, que señalaba antes que hay dos mil millones de personas que faltan esas cinco mil, imaginemos al mundo con las siete mil millones de personas conectadas, comunicadas, aprendiendo, aportando, conociendo, sin duda eso transformará el mundo. Hasta ahora se había conectado con las líneas fijas, ha sido la principal forma de conectar a las personas a esta red y esa conectividad es impresionante en la evolución que ha tenido como ha subido apenas en unos 10 o 15 años de 56 kilobytes a mil veces más rápido. En poco tiempo estamos hablando ya de más de 50 megabytes, eso quiere decir que sube más de mil veces la velocidad y afortunadamente al mismo tiempo que se ha multiplicado esa velocidad tantas veces ha sido básicamente sin que el precio o el costo para el que la usa se incremente. Entonces, tenemos un gran aumento en esa velocidad y viene además de ese incremento de esa velocidad viene ahora que se puede uno conectar teniendo esa movilidad moviéndose de manera que uno puede estar conectado en cualquier lugar en cualquier momento y de ahí están surgiendo las grandes aplicaciones, señalamos en la parte de educación, en la parte de salud, el gobierno que dé sus servicios y eso permite que todo el mundo pueda estar con esta conexión. Llevamos cuatro años en esta comisión de banda ancha, yo espero que en los próximos cuatro años podamos presumir de que el 70% de la población mundial que no sea niños, digamos, de niños mayores de ocho años o seis años pueda estar conectada y pueda tener acceso a estos servicios de banda ancha que tanto promovemos y estamos conscientes ya prácticamente en todos los países, en todos los gobiernos, en todas las personas, de su importancia, de la trascendencia y del sentido de urgencia de conectar a la población. Así, en este sentido, a través de la telefonía móvil, de los servicios móviles, esa conexión a alta velocidad, será muy pronto un hecho, esperemos que en estos cuatro años podamos contar ya con muchas, como señalaba yo, espero que el 70% pueda estar conectado. para esto hay que hacer un esfuerzo especial en conectar las áreas rurales, todas las escuelas públicas, tener aulas digitales, hacer bibliotecas digitales públicas en donde se pueda conectar las personas y darle acceso a toda esta población y de manera especial a través de los teléfonos móviles, como comentaba hace un momento. Solo me resta, como señalaba, felicitar al secretario general del ITU, doctor Jamadun Turé, por su liderazgo y por habernos llevado a trabajar en esa forma intensa y comprometida a mi estimado amigo presidente de Ruanda, con el que hemos trabajado con una gran armonía y gusto en promover el desarrollo de la banda ancha y que no solamente lo hemos platicado, sino que vemos cómo lo está llevando a su país y con la influencia que está teniendo en toda África y agradecer nuevamente por el honor de este premio, el cual recibo con mucho gusto y con mucha emoción. Muchas gracias. Gracias.